Señor Sánchez, muy buenos días. Este va a ser el invierno más duro en décadas para los españoles. Las familias están atenazadas por la pérdida de poder adquisitivo. La inflación que afecta a los productos básicos está desbocada. La presión fiscal que ustedes mantienen contra los españoles es abusiva y es injusta. La vivienda es un lujo para cada vez más españoles. Los jóvenes piensan en formar una familia, pero eso es una quimera. La luz y el gas son directamente impagables para las rentas bajas, pero también para las rentas medias. Los españoles se han empobrecido durante estos cinco años más que el resto de los europeos y eso ha pasado con usted en la Moncloa. Por eso les venimos a decir que hoy tienen que dar explicaciones todos aquellos que, por ejemplo, han hecho propaganda contra las centrales nucleares, los que cerraron la central nuclear de Garoña financiados no se sabe por quién, los que han apostado por la voladura de las centrales térmicas y los que lo han celebrado en los consejos de administración de las empresas eléctricas, los que, como usted, han dado bandazos en política exterior como un autócrata caprichoso, provocando, entre otras cosas, la bajada de la importación del gas argelino y la importación del gas ruso, precisamente en este momento, además de una nueva invasión migratoria. Pero, sobre todo, tienen que dar explicaciones las señorías que en esta Cámara han apoyado una ley climática que prohíbe a los españoles explorar y explotar sus propios recursos energéticos, condenándonos a la dependencia energética como nación y a la miseria energética como españoles. Usted intenta ridiculizar la solución nuclear diciendo que es para dentro de una o dos décadas, pero viene con un pin en la solapa de la Agenda 2030 y nos presentó aquí la Agenda 2050 para dentro de 25 años. Nosotros tenemos la Agenda España para hoy, la Agenda España para ahora mismo. Y este Gobierno puede, en este momento, decidir hoy que se reabre la central nuclear de Garoña. Este Gobierno puede detener la voladura de centrales térmicas y este Parlamento puede votar mañana la derogación de la ley climática, que es un suicidio para los españoles. No nos haga caso a nosotros. Pregunte a la gente, en vez de sacarse fotos con la gente que le están saliendo tan mal. Utilice el artículo 92 de la Constitución y consulte a los españoles si quieren seguir pagando la energía más cara o si quieren explorar sus propios recursos naturales. Señor Presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, hay dos crisis a las cuales tenemos que poner remedio. Una es, evidentemente, la crisis energética que está trasladándose a la evolución de los precios, también de los alimentos. Este Gobierno comparte la preocupación de la Cámara en relación con la evolución de los precios y, sobre todo, de cómo está afectando a la cesta de la compra y a los hogares de la clase media trabajadora de este país. Y estamos poniendo remedio y propuestas no solamente en España, sino también en Europa. Pero hay dos crisis a las que tenemos que dar respuesta y tenemos que darla de manera coherente, señoría. Una es la crisis de Putin, efectivamente, y la otra es la crisis climática, a la cual usted ha hecho referencia. Y las respuestas tienen que ser coherentes, señoría. Yo, cuando lo escucho, me pregunto si realmente usted defiende España. ¿Realmente usted defiende España, señoría? ¿Realmente usted defiende el campo de España que se está desertificando como consecuencia del cambio climático que ustedes niegan? ¿Realmente ustedes defienden el agua de nuestro país, nuestros ríos, que se están quedando sin caudal precisamente por la emergencia climática que ustedes niegan? ¿Realmente ustedes están defendiendo el aire de nuestro país, que cada vez está llevándose más vidas como consecuencia de la peor calidad del aire derivada de una emergencia climática que ustedes niegan? ¿Realmente ustedes están defendiendo la energía autóctona de nuestro país, que son las renovables, es el sol, es el viento, señoría? Ustedes se empeñan cada vez que pueden en optar por energías que vienen de otros países, señoría, que tenemos que importar de otros países. Ustedes no defienden España, señoría. Ustedes defienden otros intereses que son los intereses de los de arriba, señoría. Ustedes no defienden los intereses del vencido de la clase de la democracia. Miren, visto lo visto, visto lo visto en las dos preguntas que ustedes han planteado, claramente en el sistema político español tenemos dos derechas. Una derecha que niega el cambio climático, como usted, y otra derecha que no dice que no exista el cambio climático, pero que actúa como si no existiera ese cambio climático que es el Partido Popular. Señora Abascal. Solucione su crisis democrática y de legitimidad y pregunte a los españoles si quieren seguir consumiendo gas argelino, gas de Putin, energía nuclear francesa y energía sucia de Marruecos o si quieren explorar la propia energía de España. Bueno, muy bien, ¿no? Señor presidente del Gobierno. Señora Abascal, este Gobierno va a seguir dando una respuesta a la crisis energética derivada de la guerra de la guerra de Putin en Ucrania, coherente con una crisis mayor que tenemos por detrás, que es la emergencia climática. Aplausos.